Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, pues ya estamos en un nuevo fin de semana y qué mejor que empezar este fin de semana con noticias, hay que hablar de Netflix, hay que hablar de una secuela que no esperábamos, hay que hablar de Harrison Ford, de recomendaciones, que vale la pena echarle un ojo de aquellas cuestiones, películas, series que se estrenaron hace ya algunos días y desde luego cuáles son los estrenos para esta semana. Y antes de empezar, por favor, no se olviden de darle like a este video, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse a este canal. Si ustedes ya han visto más de uno de estos programas con noticias, recomendaciones y estrenos, es momento de que se suscriban ya, no lo piensen más, este es un canal para ustedes. Y empecemos, empecemos con las noticias. La primera de estas noticias tiene que ver con Harrison Ford, quien se une al universo Marvel como Tadeus Thunderbolt Ross en Capitán América, New World Orden o Nuevo Orden Mundial. Esta película va a ser la cuarta entrega en la historia del Capitán América, sigue los hechos de Falcon y el Capitán América, donde precisamente Falcon se convierte en el nuevo Capitán América. Recordarán desde luego que, bueno, pues Chris Evans, interpretando este personaje, pues ya no está planeado que vuelva. Creo que a estas alturas, y si es spoiler para alguien, me disculpo, pero bueno, todos sabemos cómo terminó su personaje en Endgame. Al momento, no hay detalles de por qué William Hurt dejó el personaje de Tadeus Thunderbolt Ross. Recordarán que él lo había venido interpretando ya en varias películas del universo cinematográfico Marvel. Así que, bueno, pues no hay detalles de por qué lo dejó, pero pues se suma a Harrison Ford. Y en el elenco de esta cuarta entrega de Capitán América estarán también Danny Ramírez como Fuzz, heredero de Falcon y Shira Haas, la serie, la estrella de la serie, mejor dicho, Unorthodox o Poco Ortodoxa. Esta serie muy, muy famosa, muy exitosa hace un par de años. Y Shira Haas va a ser Sabra, una mutante que trabaja como agente para el Mossad. Siguiente noticia tiene que ver con Netflix. Netflix ha reportado un incremento de 2.1 millones de suscriptores en el tercer cuarto del año. Esta es una buena noticia para la plataforma que, a principios de año, había anunciado justamente lo contrario. Una fuerte pérdida en su número de suscriptores, lo cual no nada más a Netflix, sino a todas las plataformas, había tenido, pues, replanteándose varias medidas, estrategias para evitar que los suscriptores abandonen el servicio. Entre ellas, pues, Netflix ha estado diciendo que esto se debe, pues, a los costos. Así que han planeado por ahí. Todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero el tener como esta posibilidad de acceder a los contenidos sin comerciales, con una cuota un poco más cara, más alta, o con comerciales pagando menos. Y, desde luego, también Netflix va a estar limitando el que no podamos compartir la membresía, la suscripción, sino que cada quien tenga la suya. Solamente se va a valer que todas estén ligadas al mismo IP. Bueno, habrá que ver cuáles son estas medidas y otras, seguramente. Y la última noticia tiene que ver con Tornado. Esta película de, pues, finales ya del siglo pasado, de los noventas, si recuerdo bien. ¿Quieren una secuela de Tornado? Pues, parece ser que la quieran o no. Vamos a tener una secuela. Bueno, esto se había platicado desde el 2020, pero ahora ha estado tomando mucha fuerza. Está en desarrollo en Amblin Entertainment. Ya tiene un guionista, que es Marco L. Smith, guionista de The Revenant. Y, aunque todavía no hay un director, pues, se espera que se anuncie muy, muy pronto quién será. Porque parece ser que es un proyecto prioritario. Así que tampoco hay fecha, pero yo no dudaría que en una de esas nos esté llegando en el 2023, quizás 2024. Y, bueno, vayámonos a las recomendaciones. La primera de estas recomendaciones es El Club de la Medianoche, una serie de 10 episodios que está disponible en Netflix. Y esta es una serie de terror juvenil donde un grupo de jóvenes, adolescentes, están en un hospicio y, bueno, se reúnen todas las noches, a la medianoche, justamente, a contarse historias de terror. Estos jóvenes comparten, además, que desafortunadamente todos tienen alguna enfermedad terminal. La serie, la verdad es que lo maneja bastante bien. Este es un poco de terror un poquito más clásico, que combina elementos sobrenaturales con estas historias que ellos mismos van inventando. Y creo que algo que tiene muy padre justamente es eso, ¿no? El desarrollo que le da al conflicto principal para ver si encuentran, resolver un misterio que podría devolverles la salud. Pero también el cómo estas historias nos van proyectando, pues, los temores, los demonios internos y los demonios externos con los cuales los protagonistas, pues, tienen que luchar. Entonces, les recomiendo que le echen un ojo al Club de la Medianoche. Si ustedes quieren ir al cine, les recomiendo La Mujer Rey de Gina, Prince Blitwood. La Mujer Rey de Gina, Prince Blitwood, que es una película de corte épico de guerra, protagonizada por Viola Davis. Y es la historia de las Aguijien, un grupo de mujeres guerreras que protegieron el reino de Nafomi, al oeste de África de los siglos XVII al XIX. En especial se centra en la generala Naniska, que es el personaje de Viola Davis, y en su relación con Nawi, una joven que se integra a las Aguijien. Esta es una de las películas que está marcando la pauta para el inicio de la temporada de premios. Se espera que muy seguramente llegue al Oscar. Y yo creo que tiene muy buenas posibilidades en las categorías de actuación, pero en una de esas nos sorprende en varias categorías más. Además de Viola Davis, están Tuzo Membdu, La Shanna Lynch, Sheila Atim y John Boyega. En Netflix, si ustedes quieren una comedia de terror, está La Maldición de Bridge Hollow. Esta es protagonizada por Marlon Wayans, quien nace a un padre de familia, quien se muda con su esposa e hija a Bridge Hollow. Resulta que este pueblo, digamos, es fanático del terror de Halloween, mejor dicho. Pero bueno, como ustedes no se lo imaginan, por la puerta grande y acostumbran además, pues, decorarlo, pues, de una forma muy, muy espectacular. Bueno, pues, su hija, un adolescente, se encuentra con una reliquia y el papá, justamente por error, la activa, despertando un espíritu que trae a la vida también a todos los arreglos de Halloween. Y bueno, pues, ahora tienen que detenerlo antes de que se encarne en un cuerpo. La verdad es que está divertida, no es una película que vaya a convertirse en histórica, ni mucho menos. Pero bueno, pues, si ustedes quieren algo familiar, graciosón, ocurrente, pues, bastante bien hecho, pero muy de fórmula, La Maldición de Bridge Hollow puede ser una buena alternativa. Y las siguientes dos recomendaciones son de Prime Video. La primera se llama Cirano, de Joe Wright, es una película ya de 2021, que desafortunadamente a México y a otros países de Latinoamérica no se estrenó propiamente en cines. Ahora nos está llegando en esta plataforma, en Prime Video, y bueno, Cirano es una adaptación musical del clásico Cirano de Bergerac, donde, en este caso, bueno, Cirano es un hombre de pequeña estatura, interpretado por Peter Dinklage, y bueno, pues, él está enamorado de Roxanne, una joven muy guapa, pues, de alguna manera caída en desgracia desde que quedó en orfandad. Resulta que Roxanne se enamora de Christopher, de un soldado, y bueno, Cirano se da a la tarea de ayudarlo, porque Cirano tiene el arte de la palabra. Y la verdad es que Cirano también está enamorado de Roxanne, pero, pues, no se anima a declararle su amor, porque no cree que será bien, pues, correspondido. Bueno, ¿qué les puedo decir si no que yo la disfruté enormemente? Me parece una de las mejores películas, gran, gran película. Para mí, Cirano es como un poema visual, tiene unas coreografías, unos números musicales, una fotografía, una cadencia tan hermosa. Peter Dinklage está espectacular. Si tienen la oportunidad de verla y les gustan los musicales, además, la van a disfrutar enormemente. También les recomiendo otro musical, que de ahí en Prime Video, yo no tengo la culpa, ellos estrenaron muchos musicales en estos días. Se llama, voy a pasármelo bien, este es un musical español, que la verdad es que es algo bastante atípico, donde aparece Carla Sousa, esta actriz mexicana. Bueno, básicamente, se trata de un grupo de amigos que están por reencontrarse en la época actual, ya como personas, pues, maduras en sus treinta y tantos, cuarenta y pocos, digamos, y quienes se están acordando de su adolescencia. Cuando, pues, se conocieron, cuando vivían varias aventuras, y estos recuerdos vienen al ritmo de Los Hombres G. Está fantástica, tengo que decírselos, es una gran, gran película. Tiene, creo que, un par de grandes virtudes. Una de estas es que, tal vez manejar el género, que luego no es tan fácil y podría haberse muy chusco, pero además tiene esta cualidad de, el grupo de actores jóvenes están estupendos y recrean con esta frescura, este entusiasmo, este momento, y entonces la película juega con la nostalgia, pero no cae en lugares comunes en el desenlace. Creo que eso también me gustó mucho. Lo toma de manera muy, muy madura, porque por ahí hay una historia de amor por resolver, hay un homenaje al cine, a la música de Los Hombres G, a los finales de los ochentas, inicios de los noventa. Muy, muy divertida, muy recomendable. Voy a pasármelo bien. Recopilando, o recapitulando, mejor dicho, estas recomendaciones han sido en Netflix, El Club de la Medianoche, La Maldición de Bridge Hollow, en cines, La Mujer Rey, y en Prime Video, Cidano, y voy a pasármela bien. Y bueno, estrenos, estrenos de esta semana. Tenemos bastantes estrenos, muy interesantes. El primero de ellos, que creo que es el estreno de la semana, yo ya la vi. Esperen por aquí un short de Black Adam, esperen una reseña más en forma, también ver o no ver. Pero bueno, Black Adam, que es esta película que llega a cines, es protagonizada por Dwayne La Roquita Johnson, mi roquita, cómo no, que tuve oportunidad de verlo aquí a menos de un metro, y ese hombre es imponente, la verdad. Pero bueno, Dwayne Johnson es acompañado también por Viola Davis, Pierce Brosnan, Noah Centineo, y Aldis Hutch. Y están trayendo a la pantalla grande a Black Adam, un personaje de cómic ya bastante legendario. Y bueno, en este caso vemos cómo despierta, después de haber estado, pues, encarcelado por 5.000 años, está un tanto enojado, y la sociedad de la justicia tratará de aplacar. El siguiente estreno en Prime Video es una serie de ciencia ficción y se llama La Periferia. Está basada en la novela de William Gibson, donde en un futuro cercano, la tecnología ha alterado a la sociedad, y una joven interpretada por Chloe Grace Moretz, pues descubre un secreto, una secreta conexión, mejor dicho, con el futuro. A Apple TV nos está llegando Raymond y Ray de Rodrigo García. Raymond y Ray son dos medios hermanos quienes se ven reunidos tras la muerte de su padre, descubriendo que su última voluntad es que caen su tumba. Y, bueno, mientras esto, pues, lo realizan, procesan en quiénes se han convertido como hombres por y a pesar de su padre. Raymond y Ray es protagonizada por Ewan McGregor y Dan Hawke. A Disney Plus nos está llegando Historias de los Jedi, que, bueno, este es un grupo de cortos que nos cuentan las historias de los Jedi, así que fanáticos del universo Star Wars o quienes quieran ponerse al corriente, esta es una buena opción. Netflix, para no perder la costumbre, tiene varios estrenos interesantes. El primero de ellos se llama El Ángel de la Muerte o The Good Nurse, de Tobías Linhong, y este es un thriller biográfico sobre un cuidador de enfermos que se vio implicado en cientos de muertes de pacientes en hospitales. Tiene en su elenco a dos grandes actores, dos ganadores del Oscar, como son Jessica Chastain y Eddie Redman. También nos está llegando La Escuela del Bien y del Mal, una película de fantasía basada en la novela de Soman Cianini, donde dos amigas son llevadas a la Escuela del Bien y del Mal, donde, pues, sus alumnos se convierten en héroes o villanos. En el elenco están Imagínense, nada más tomen nota Cate Blanchett, Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Wiley y Sophia Ann Caruso. Ahí mismo nos está llegando una serie de antología sobre historias de terror que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Y por último, otra miniserie de drama y romance que se llama Desde Cero, protagonizada por Soy Saldaña y, bueno, trata de una mujer americana que se enamora de un siciliano mientras estudia en Italia. En Star Plus nos está llegando Soy tu fan de Mariana Chenillo, esta película que se estrenó hace, pues, un par de mesitos en los cines y que es la continuación de la serie de televisión de Canal 11 que fue muy, muy exitosa hace algunos años. Están de regreso Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Gonzalo García Vivanco y Maya Zapata. Si ustedes ya están suscritos a este canal y si no, por eso hay que estar suscritos, aquí al ladito yo ya les tengo tanto un short como una reseña de Soy tu fan que, ay, yo no soy tu fan pero vean la reseña y ahí les cuento por qué. Y el último estreno se llama Mex Zombies que está llegando a Pix Plus con Iñaki Godoy, Bárbara del Regil, Sara Maldonado, Daniel Tobar y Alejandro Puente. Esta me tiene pensando mucho, es un thriller de horror y comedia mexicano donde un grupo de adolescentes se deben enfrentar al apocalipsis zombies. No sé qué pensar de ella, ya le echaré un ojo y ya les estaré contando. Resumen rapidísimo, si quieren ir al cine, Black Adam, en Prime Video, La Periferia, en Apotirin, Raymond y Ray, en Disney Plus, Historias de los Jedi, en Netflix, El Ángel de la Muerte o The Good Nurse, Escuela del Bien y del Mal, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Desde Cero, en Star Plus, Soy tu fan y en Bigs Plus, Make Zombies. ¿Qué van a ver ustedes? Por favor, escríbanme, coméntenme, compartan este video y desde luego no olviden suscribirse a este canal. Soy Carlos Andrés Mendiola, gracias por acompañarme y nos vemos muy muy pronto en otro video para tener más recomendaciones, estrenos y noticias. Hasta pronto.